Ya se va llegando la hora de dormir mi amor, solo quiero desearte una linda noche y decirte que cada noche que va pasando sueño que estás a mi lado y que te devoro inmensamente, pero cuando ya amanece y despierto veo que tan solo era un sueño y solo quiero pedirle a Dios que algún día este sueño se haga realidad y que ya no será más un sueño, sino que será una realidad que tú y yo nos vamos a comer en una noche tan hermosa como la de hoy. Quiero desearte una linda noche, que puedas dormir feliz, que todos los angelitos del cielo te cuiden para que mañana podamos verlo nuevamente, poder mirar esos bellos ojos que tienes tú, poder tocar esa hermosa boca que tienes, y poder acariciarte con mis propias manos tu cuerpo, y poder sentir el olor de tu pelo, y poder acariciar todo tu cuerpo, y decirte lo mucho que te amo y todas las cosas que sueño contigo cuando tú no estás a mi lado. Buenas noches mi amor, hasta mañana, te amo.